La legalización sobre el uso de la marihuana con fines terapéuticos y paliativos contribuye a mejorar la salud de miles de pacientes y, al mismo tiempo, es un paso en el debate de revisar la lucha contra las drogas ilícitas, aseguró el impulsor de esta iniciativa en Colombia, el exsenador Juan Manuel Galán. Colombia es el cuarto país de América Latina desde el 2016 en tener legislación sobre el uso de la marihuana con fines terapéuticos y paliativos, después de Chile, Puerto Rico y Uruguay. El Congreso de Colombia aprobó en mayo del 2016 la Ley sobre Cannabis con Fines Medicinales, una iniciativa del exsenador Juan Manuel Galán, la cual fue refrendada y reglamentada durante el gobierno de Juan Manuel Santos. La ley que regula el uso medicinal y terapéutico de la marihuana está diseñada para atender el problema de salud pública y que hay en Colombia, acceso a los pacientes que sufren dolor, problemas de sueño, de epilepsia, de cáncer, de quimioterapias, para que tengan alivio a su dolor, que tengan acceso a un medicamento seguro, de bajo precio y de buena calidad. En la ley que propuso el gobierno colombiano, se busca la exportación de la flor y, a su vez, desarrollar una industria con captación de inversión extranjera y transferencia de tecnologías. El Ministerio de Salud en este momento está construyendo un decreto reglamentario en conjunto con el Ministerio de Justicia. Nosotros le hemos hecho llegar algunas observaciones al Ministerio de Salud en relación al decreto. Consideramos que hay que preservar el espíritu de la ley y el espíritu de la ley es no convertir a Colombia en una maquila de marihuana. A nosotros no nos interesa que otros países del mundo vengan a maquilar marihuana a Colombia, a producir marihuana con menos costos, abaratando sus costos de producción para llevarse el producto y que no le quede nada a los pacientes colombianos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.